Amigos románticos, buenas noches. Hoy esta canción la quiero dedicar para mi amiga Carmen Merino, que me escucha en Oaxaca. Amiga Carmen, aquí está su canción. Un poco tarde, pero segura. Buenas noches por lo romántico e incurable. El tema se llama Clemencia, interpreta Bertín Gómez y La Condesa. Si tú pudieras ser como una estrella, te pediría que alumbraras mi existencia. Que para mi alma un poquito de clemencia, ya que tú eres el amor de mi paciencia. Tú sabes bien que yo te adoro con locura. No deberías de oponerte a mi destino. Y sabes bien que Dios nos dio ternura. En cambio tú me avientas a un abismo. Que me quieras un poquito te lo pido. Y no dejes este amor en el olvido. No es posible que te quiera y no me quieras. No es posible que abandones mi cariño. Es mejor que olvides ese orgullo. Y mi amor será tuyo, siempre tuyo. Quiéreme con pasión, es lo que pido. Y seremos felices, te lo juro. Que me quieras un poquito te lo pido. Y no dejes este amor en el olvido. No es posible que te quiera y no me quieras. No es posible que abandones mi cariño. Es mejor que olvides ese orgullo. Y mi amor será tuyo, siempre tuyo. Quiéreme con pasión, es lo que pido. Y seremos felices, te lo juro. Quiéreme con pasión, es lo que pido. Y seremos felices, te lo juro.